Música Bueno, aquí estamos de nuevo en Puerta Astral y me encantan, yo me adoro cuando hago estos programas me venero a mi mismo, me siento tan lindo de eso trata el programa de hoy de uno de los mitos más complicados que todos los vivimos el de Narciso y de Eco Narciso era hijo del Hiriope y cuando el niñito nació fue a consultar al sabio Tiresias, vidente, ciego y Tiresias le dijo tu hijo va a ser muy feliz va a crecer con toda su belleza hasta el día en que se conozca o se ve a sí mismo reflejado en un espejo o en una laguna el mito creo que lo conocemos todos y voy a resumirlo un poco Liriope entonces mandó romper todos los espejos de su palacio hizo una gran muralla para que el hijo no saliera pero un día el muchachito se le escapó vamos a dejarlo ahí Eco Eco era la encargada de distraer a Hera mientras Zeus, el marido de Hera gambeteaba por ahí con las ninfas y otras diosas y doncellas y doncellos y Eco era la encargada de distraer a Hera para que no se diera cuenta de que su marido estaba traicionándola pero como Hera se dio cuenta condenó a Eco a repetir la última palabra de todo lo que oyera ella o de lo que ella escuchara listo, tenemos los dos actores vamos a juntarlos Eco, desesperada porque cada vez que alguien le preguntaba algo ella solo repetía la última frase lo que le habían preguntado se fue a vivir solo a un bosque lejano como dicen los cuentos de hadas pero resulta que a ese cuento, a ese bosque llegó Narciso en cacería y se encontró con Eco Eco se quedó mirándolo de lejos lo veía tan bello tan Narciso tan espectacular pero no se atrevía a hablarle y entonces de pronto Narciso la vio y le dijo ¿quién eres tú? y ella le dijo tú, 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 tú ¿por qué me hablas así, 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 así? y le contestaba a ella y él creyó que ella se estaba burlando de él y entonces salió corriendo desesperado y ella lo seguía y se cansó en el camino y obviamente se encontró con una fuente fue a beber agua de ella y ¡ah! ve su rostro la hermosura de personaje así como yo así como las selfies que se toman hoy las Narcisas y los Narcisos y todo lo comparten por el Facebook y por las fotografías ciertas lindas Narcisas y Narcisos que ahora se fotografían hasta lo que están comiendo no sé dónde bien son las Narcisas y Narcisos de la era de Acuario o somos Acuario yo no manejo mucho ese tema pero el de Narciso sí entonces ¿qué ocurrió? que cuando él se vio allí se tiró al agua y se ahogó y las ninfas del agua en honor a la belleza de Narciso hicieron que brotaran las flores que llevan su nombre las flores de Narciso que miran hacia abajo como él miraba su reflejo en el agua Eco se desesperó porque ya no sabía qué hacer y entonces se fue mucho más lejos se metió a una cueva a unos acantilados donde efectivamente cuando ustedes van como lo hago yo con frecuencia en un lugar que se llama la pirámide de San Francisco allá en tierra adentro enfrente hay unos farallones y yo grito ¡Eco! ¡Eco! y espera uno dos segundos y se le devuelve el eco y el eco y entonces le cuento a la gente con quien voy y miren esa es Eco que está esperando todavía que Narciso resucite para casarse con él pero entonces el Narciso en nosotros es tan frecuente yo por ejemplo soy muy narcisista ¿en qué sentido? en que no tuve hijos me dediqué solo a mí bueno tengo hijos en otro sentido el Narciso va relacionado con el ego también claro entonces se va a decir que son los signos más narcisistas Leo y Sagitario porque Leo lo rige el Sol y a Sagitario lo rige Júpiter el Papa el Dios del Olimpo en femenino o en masculino o las personas que nacieron con el Sol en conjunción a Júpiter pueden ser narcisistas el narcisismo es aquella persona que no necesita a nadie ni a nada pero tampoco sabe qué hacer cuando está en su soledad por eso el reflejo consigo mismo eso es un tema de psicología la enfermedad del narcisismo y hoy vamos a ver un narcisista en el ejemplo final cuando terminemos el seminario pero entonces ¿qué ocurre? que todo lo que tenga que ver con nosotros hay que hay que dejar de alimentar el narcisismo o alimentarlo de forma tal que no nos indigeste a nosotros porque si hay algo que lo indigesta a uno mismo es el ego ahora entre más grande el ego como tenemos que destruirlo entre más grande y lo destruyamos pues mejor nos va porque nos costó ¿quién construyó el ego? si no fueron ustedes y yo cada uno construyó su ego con los materiales que le dio la vida y el narcisista es el que se refleja solo en aquella parte que quiere ver de sí mismo como así como Júpiter o como el sol yo que brillo yo aquí el volcán narcisista también somos los que nacemos con el sol en la casa uno yo nací con el sol en la casa uno ¿por qué? porque la casa uno es la que va de las cuatro a las seis de la mañana el sol ya va a salir por eso se llama exaltado y es una exaltación del sol es alguien narcisista ¿por qué? porque lo van a ver aquí vengo yo ahora ustedes me pueden decir que son del sol de casa uno o que no son narcisistas pero deberían estudiar muy bien primero cuáles son las actitudes de una persona narcisista hagan ustedes la lista tachan las que no y después sacan conclusión de pronto tal vez quién sabe seguramente de pronto no son narcisistas pero lo más seguro es que todos lo somos bien ahora como la casa uno es la de Aries el sol se exalta en Aries y el primer signo del zodíaco que es Aries dice yo soy el sol se exalta en la casa uno o se exalta en Aries y esa exaltación pues es como la del sapo si al sapo le van a comer la culebra se infla se infla y si ustedes están muy inflados desinflense en un ratico que ya vuelvo bueno los arianos que todavía tengan papás o mamás pongan atención a la salud de sus padres terapias quirófano lo quirúrgico porque de pronto alguno se puede enfermar y si ustedes son los enfermos pues para cirugías hay que esperar un poquito a no ser que sea una cirugía de emergencia porque uno no espera pues un apendicito y no esperar a que Marte esté bien ubicado no pero como todavía Júpiter está en su signo les quedan dos semanas largas con Júpiter en Aries como Júpiter son las aspiraciones que ustedes vean pues están a punto de lo que han hecho de mayo del año pasado a mayo de este año si lo hicieron en conciencia y aceptando la realidad les funciona de aquí en adelante la función de Mercurio y el sol me gusta mucho porque hemos dicho para Tauro que el sol está y Mercurio solo puede estar un signo antes en el mismo signo o un signo después porque siempre está dando la vuelta alrededor del sol más o menos cada ochenta y tantos días y ahora el futuro el sol y Mercurio están juntos vayan pensando Mercurio la luz que ustedes son el sol hacia donde quieren dirigirla pero por favor abran la puerta del corral porque si el toro y la vaca están mucho tiempo encerrados en su forma de pensar en sus radicalismos si le tienen miedo a los cambios es lógico está bien pero tener miedo el miedo hay que trabajarlo no alimenten tanto el miedo alimenten la fe en sí misma la perseverancia la seguridad que les da tener a Mercurio que es la inteligencia y además a Urano ahora hay una gran cantidad de planetas y Urano que es la mente abierta pues salgan 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 dejen ir a los pensamientos Venus tiene a Géminis en su signo y como Venus es lo que nos agrada el afecto lo que atraemos la buena vida la buena mesa y Mercurio es tan dúctil tan versátil ahora es una muy buena época para ustedes los Géminis de adaptarse a las condiciones que están trabajando o a su nuevo trabajo de pronto les va a ayudar bastante en estos en estas dos semanas largas que les queda de Júpiter en Aries favoreciendo a Géminis se les están acercando ofertas de modo que todo lo que tenga que ver con hojas de vida que ustedes hayan mandado o entrevistas que estén por hacer háganlas antes del 16 de mayo porque Júpiter que son las aspiraciones que uno ve les puede estar favoreciendo y como Venus de Tomo siempre es la alegría y el placer pues que placer para ustedes hablarle a los demás de lo que saben Marte sigue estando en cáncer y ahora hay que ponerle atención a las relaciones de pareja y a las sociedades comerciales porque puede haber conflictos entre socios pero también Marte es el líder entonces yo siempre opino que cuando está en un signo Marte tiene la iniciativa iniciativa el uno uno y si está en cáncer las iniciativas tienen que ser a través de su vida emocional primero que lo emocional no los lleve a un estrés y a una tensión y a una angustia no porque eso es típico de Marte cuando uno no es consciente de cómo canalizar la energía recuerden que siempre he dicho que este es el dedito de Marte pues bien si Marte está ahora en cáncer no maten a nadie canalicen su energía en llegar a acuerdos a gestiones que tengan pendientes con los abogados o legales y sobre todo en temas de bienes raíces en una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida no sólo lo normal que es salud trabajo y dinero no también podemos hablar de tu vida familiar cuándo te conviene más casarte o cuándo tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir a estudiar todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por whatsapp al teléfono 305-380-6062 te espero para el tránsito de la semana aun cuando Saturno y Neptuno todavía no están en conjunción si se han puesto el mismo disfraz a Neptuno el que más le gusta Pisces y a Saturno el que menos le gusta Pisces quisiera hablar un tanto de esto porque es extraño que los dos estén juntos si Neptuno está en Pisces cada 165 años y Saturno más o menos cada 30 pues hace bastante tiempo que no teníamos los dos ahí yo no soy Pisces pero me interesa saber qué van a hacer en mi casa 3 y qué aspectos van a formar he dicho en el programa pasado que con Saturno estudiamos la realidad y es un mal negocio pésimo negocio pelear con Saturno Saturno lo que nos dice es esta es la ley si usted se sale de ahí se va de jeta contra el planeta o sea se fracturó lo metieron a la cárcel se enfermó se murió porque se salió de la ley y uno cómo hace para saber cuál es la ley oiga pues viene a cumplir con la ley y no abolirla dijo ese que dijeron que había nacido en Capricornio un 24 de diciembre de hace un poco más de 2023 años primero tenemos que saber cuál es la ley en un momento determinado y ahí hay como 48 leyes que hay que aprender y las leyes están regadas en los distintos libros 10 están por ejemplo en el Génesis no matarás es una de ellas y otra que es bastante injusta no desearás la mujer de tu prójimo o sea que la mujer si puede desear el marido de la prójima porque lo que está en los 10 mandamientos es no desear la mujer del prójimo bueno la ley pero y la ley nos pone como Saturno anillos alrededor esta es la ley de aquí no se salga pero Neptuno es lo ilimitado hagan de cuenta que Neptuno es como un mar pero sin orillas y cuando no tiene orillas es el eterno ahora o sea que dentro de esa eternidad en la que vivimos Saturno nos lleva a vivir de a pedazos de realidad como si la realidad fuera todo un ponqué imagínese lo infinito pero Saturno lo parte en tajadas yo estoy viviendo ahora una tajada con una realidad porque encarné en un arqueólogo llamado Mauricio Puerta que después se metió astrólogo y bueno él tiene su historia y yo trato de acompañarlo en su realidad pero como he dicho en anterioridad somos un alma que carga una cruz y la cruz es el cadáver la realidad es que vamos a acompañar yo voy a acompañar a Mauricio Puerta hasta dejarlo de nuevo en la tierra porque de la tierra salió de su madre tierra y Neptuno que es la riqueza espiritual me conecta con lo que siempre he sido con el uno universo en Pisces y en Neptuno estudiamos cómo ser uno con el universo o darnos cuenta que somos universo verso es converso convertido y uno uno si Jesús hubiera dicho el universo y yo somos uno nadie lo sigue pero tenía que decir mi padre y yo somos uno porque era lo que estaba de moda en esa época además lo seguía mucha gente porque como todo lo hacía gratis no cobraba nada daba panes gratis pescados gratis sanaba gratis a los cojos ciegos sordomudos a las hemorroizas resucitaba gente gratis pues quién no lo iba a seguir si todo lo daba gratis eso lo analizo muy bien en el libro del apóstol rebelde para que ustedes se den cuenta de todos los errores que se cometieron a través de la era de Pisces la era de Pisces la inauguró este señor don Jesús hace dos mil y pico de años porque el sol en su progresión la progresión de los equinoccios entraba a Pisces la era de Pisces se está terminando lo dice Saturno lo dice Neptuno y está empezando la de Acuario lo dice Plutón que ahora va a estar 20 años ahí las eras no comienza como quien dice mañana a las 3 de la tarde no las eras es un proceso de irse zafando de una etapa en que la humanidad ya no va a vivir así y empieza a nacer otra humanidad como las criaturas que están naciendo ahora que cogen un celular lo desbaratan y arman 3 o los de la realidad virtual esa realidad virtual la rige Neptuno en Pisces les aseguro que la realidad virtual siempre ha estado con nosotros en otros estados en otros niveles hoy está muy de moda de moda desafortunadamente porque siempre ha estado con las culturas nativas esas plantitas de conciencia esas plantas de sabiduría que nos llevan a salir de la realidad que es Saturno porque Saturno no cabe en donde está Neptuno , Saturno esta es la realidad y lo hace o lo hace porque lo hace y si no el dedo de Saturno pues bien Neptuno nos lleva a ser trascendentales y esa conjunción que hay ahora de Saturno con Neptuno en Pisces que va a durar hasta el año 2026 es una última oportunidad que tenemos para comprender a quien debemos enterrar en nosotros que es lo que ya no puede seguir siendo como un karma nuestro porque es que Pisces y Neptuno rige los karmas el único karma que ustedes y yo debemos seguir viviendo para seguir volviendo un dharma es estarnos encontrando a través de las redes sociales o del programa de televisión pero sean conscientes ustedes van a tener a Saturno y a Neptuno en un sector del zodíaco o de pronto en dos yo no voy a tener en solo uno pero cuando los signos la cúspide de cada casa está manejada por un signo que se parte en dos significa que los efectos están en dos signos en mi caso pues están más que todo en la casa tercera de modo que tengo que llevar el pensamiento a otro nivel de pronto tengo que ir a otras dimensiones escribir de otros temas no sé tengo que seguirlo aprovechando porque pues hacía siglos que no estaban juntos los dos planetas en el mismo Pisces ahora como Saturno es el papá de Neptuno es Cronos que es la cronología y Poseidón que es el fondo del mar Saturno no va a estar al fondo del mar porque allá se perdió la realidad Saturno es pies en la tierra entonces por eso es Saturno que rija Capricornio lo dibujan como una cabra con cola de pez se llamaba en la mitología sumeria y por eso insisto que siempre que haya Saturno tiene que haber alguien Pisces cerca y siempre que haya Pisces tiene que haber un Capricornio cerca se los digo yo que soy Capricornio y mi mamá era Pisces no se vayan que ahora seguimos buceando ¿cómo pueden aprovecharles Leo la lunita negra que todavía sigue ahí? es que va a estar entre Leo y Virgo hasta febrero el año entrante pero todavía sigue en Leo oigan podrían aprovecharlo para hacer unos cursos de algo esotérico ¿qué tal aprender unos cursos de tarot o de runas o de astrología? recuerden que Lilith o la luna negra era la sacerdotisa y si hay algo que le encanta a Lilith cuando está en Leo es brillar con su propia luz con su propia luz porque a Leo lo rige el sol y ella vivía en el árbol en el sauce en el paraíso sumerio y el sauce es de donde sale el ácido salitil salicílico el salix babilónica que es de donde sale la aspirina que después dice que la inventa Bayer y la pone pues como una marca pero no nosotros tenemos la capacidad y ustedes ahora los Leo de entrar en su cuerpo internamente en el alma y sanar sus dolores la luna está en Virgo y a la luna le encanta estar en Virgo porque son dos temas femeninos la luna y Virgo la podríamos llamar la cenicienta la buena madre la secretaria perfecta la ejecutiva porque la luna es pues el alma y el alma de la casa es la mujer la mamá o quien no se haya criado quien haya fungido como mamá fue la luna y si está en Virgo que yo sirvo la servicial la que va a retrapear limpia sacude cocina pues a la luna le encanta estar en Virgo y en este momento para aprender cosas nuevas yo les aconsejo todo lo que tenga que ver con los temas de salud enfermería nutrición productos naturales productos orgánicos los veterinarios los homeópatas las personas que tienen negocios con salud háganlos crecer Libra la luna la luna entra a Libra esta misma semana y a la luna le encanta estar en Libra pero de manera diferente que Virgo mientras Virgo lo enfoca en la realidad Libra lo enfoca en las relaciones públicas o personales de modo que a las personas Libra les viene una etapa muy favorable para comunicarse con otras personas a nivel profesional tienen una excelente etapa en todo lo que sea la vida profesional porque ya casi viene la luna jibosa y la luna jibosa es la que nos pone a trabajar de ahí tal vez es que venga que en algunos países digan que uno es que tengo una cantidad de camello el camello lleva una jiba la joroba como el jorobado de Notre Dame no, ustedes no están jorobados tranquilas pero cuando la luna está en Libra si por la luna como el sol se refleja en la luna y está en Libra ustedes pueden reflejar la luz de muchas personas alrededor de ustedes y lo que tenga que ver con las bellas artes los abogados los relacionistas públicos magnífico escorpión que todavía tiene la conjunción del nódulo sur y la tierra que tal si se dedican a dejar atrás unas relaciones tóxicas porque todos tenemos relaciones tóxicas y las relaciones tóxicas son aquellas que nos quitan la energía y yo creo que la culpa irresponsable es de cada uno a mi nadie me puede quitar la energía porque no le puedo no le doy poder a nadie de que me baje el ánimo o de que me robe la energía o de que me deprima como así que es eso que a mi me va a deprimir la relación con alguien o porque no me llamaron o porque no estoy si eso es así ustedes los escorpión tienen que con sus tenazas cortar con esas relaciones tóxicas con el aguijón clavárselo para que no vuelva a aparecer y así podrían ser mucho más seguros y sobre todo felices con nuevas relaciones que van a aparecer pero tienen que hacerlo antes del 18 de julio del 2023 tienen ustedes que estar seguros que hay relaciones que se tienen que morir o grupos a los cuales ustedes ya no pueden pertenecer he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales quisiera hablar de una carta que me escribe Sergio Ulises que es sagitario y cumple este año 30 años o sea que ya tiene a Saturno encima y sin él saberlo me imagino que no lo sabe me está preguntando por las dos cosas más importantes cuando uno tiene entre 28 y 30 me pregunta por la profesión y por el amor y por qué es tan importante esa época porque resulta que a los 30 años que tiene uno de Saturno encima como Saturno rige los éxitos profesionales uno va a adquirir más responsabilidad se vuelve responsable de su labor pero como Saturno es la cruz que uno se echa encima también es con quien me va a casar quien va a ser la mamá o la pareja de mis hijos y ahí viene el dilema que tienes que enfocarte en dos cosas la primera de ellas en los éxitos profesionales y ya después quien va a aparecer en la pareja las dos cosas antes de cumplir los 31 Alex Gómez es Géminis ascendente Géminis y cuál es el mejor momento para iniciar un proyecto de alimentos oye pues el mejor momento es a partir del 16 de mayo del 2023 y si no a más tardar a partir del 18 de julio del 2023 porque tanto Júpiter que te lleva a un nivel superior como el futuro que te abre fronteras los dos van a estar aspectando muy favorablemente a Géminis y escúchame bien los proyectos de alimentación son dos en la casa dos es montar un restaurante donde tú tienes a cáncer y en la casa seis es todo lo que tenga que ver y ahí tienes a escorpión todo lo que tenga que ver con temas de nutrición o nutricionistas si es un proyecto de alimentos tienes que saber cuál de los dos es Inocencia Yupanqui quisiera preguntarle sobre mi sobrino que va a viajar a Estados Unidos nació el 14 de febrero es acuario oye pues si es acuario se lo lleva Plutón Plutón entró a acuario el 16 perdón el 23 de marzo de este año y va a estar en una primera parte hasta junio en acuario de junio a enero vuelve a capricornio y ya en enero entra el todo acuario y se queda 20 años tu sobrino está en un profundo proceso de ponerle una bomba atómica al pasado pero me haces una pregunta muy general ¿cómo le irá en el extranjero? ¿cómo le irá cómo? porque profesionalmente emocionalmente en salud en fin pero que está en un proceso fantástico de reforma total lo está déjalo ir Luz Karimi que me saluda desde España y es piscis y es periodista quiere saber sobre su profesión no ha podido desempeñarse en lo que estudió oye la casa del periodismo es la casa 3 yo nací curiosamente con piscis ahí pero no tengo ningún planeta sin embargo Neptuno que rige a piscis lo tengo en la casa 10 que es la de la profesión y no soy periodista pero soy escritor entonces yo creo que ahora que Saturno entró a piscis querida Luz Karimi y eres de los primeros grados de piscis tienes 10 meses para cambiar de profesión o para cambiar de país y estudiar en otra parte o trabajar en otra parte porque si Saturno es funeral a una etapa de tu vida los que nacieron los primeros 10 días 10 meses en ese decanato tienes para encontrar la profesión que es o el lugar que es Ana Lucía que es acuario nació al mediodía que tendré que aprender con este Plutón que llega y en que casa me toca pues mira te toca entre la casa 9 y la casa 10 pero que vas a aprender me lo dices en unos 20 años cuando Plutón ya ha salido de acuario bien si estás presente en ti misma porque con Plutón uno tiene que transformar el veneno en suero bien pero como está en tu casa 10 y en la casa 9 en esos dos tienes que aprender mucho de todo lo internacional de todo lo extranjero de universidades de doctorados de maestrías pero tú ya tienes 60 años entonces no será que hay que hacerle un funeral ya porque también tienes a Saturno encima 30, 60 y 90 y dedicarte ahora a ser más espiritual más filosófica a sacar como dice Plutón de adentro tuyo la mariposa que está encerrada vamos con Adriana López tiene una hija que nació y es escorpión del año 2005 la pregunta es ¿cuál es su vocación para escoger carrera universitaria? pues mira si nació a las 8 y 55 de la mañana ella es escorpión ascendente sagitario siempre le digo a alguna persona que sea ascendente sagitario que el profesor hace algo muy internacional como a comercio al por mayor o exportar o importar o aprender idiomas que sería una muy buena opción pero por el lado escorpión son muy buenos sanadores y ella nació con escorpión en la casa 11 que es la casa de la gente trabajo social de recursos humanos podría mezclar los temas de medicina y salud bien pero yo les aconsejo en esta clase de preguntas si es mejor mandarle a hacer a la niña la carta natal por escrito porque ahí en 40 páginas te cuento todo lo que es la carta de ella en su nacimiento hasta más allá carito que es acuario ¿con qué signos puedo tener una relación estable de pareja o cómo me va con parejas del extranjero? pues primero siendo acuario relación estable de pareja con ninguna a no ser que ya tengas mayor mayoría de edad por allá 56 57 ya los acuarios pueden tener parejas más estables pero mientras tanto como acuario sube y baja y va y viene y le gusta la libertad y la independencia y el progreso y son relaciones más bien de uniones libres pues te convendrían personas capricornio acuario leo y si es extranjero pues ahí sigue de cualquier signo porque resulta que tú eres acuario y tienes ahora a júpiter en la casa 1 como para empezar a hacer viajes y te dejo ahí con esa respuesta y las otras partes del programa ya vienen miren personajes sagitarios ustedes sí que están en un buen momento para dejar un disfraz atrás una etapa de su carácter una personalidad les comienza uno de los mejores ciclos ahora el 18 de julio que los va a favorecer hasta enero del 2025 ¿para qué? para que la flecha que ustedes son siga su rumbo a ustedes no tiene por qué detenerlo nada ni interna ni externamente pero hay que saber canalizar la energía para que no entren pues como una como un cañonazo haciendo devastaciones no los cambios de hogar o invertir en bienes raíces o así sea por negocios eso es pues realmente es muy positivo igualmente hay personas que y lo sé porque Sagitario rige los deportes que si están haciendo algún deporte o son dueños de algún spa o de o son gimnastas o atletas o hasta las artes marciales la rige Sagitario están en un buen momento para todo lo que tenga que ver con negocios de ese tipo o los internacionales económicamente Capricornio prepárense porque tienen un proceso favorable no importa que ustedes sean el signo más pesimista del Zodíaco por eso se Capricornio el color negro que es la unión de todos los colores o sea que somos la unión de todas las posibilidades por eso el negro es el color de la seriedad lo sobrio lo recto lo estable los colores en psicología juegan un papel muy importante y ustedes tienen ahora una psicología excelente porque todo lo que hay en Tauro una cantidad de planetas más la luna en Virgo los está favoreciendo para saber qué tienen que hacer ahora para ser exitosos con lo que tienen saben qué tienen que hacer seguirlo haciendo pero de una forma más concreta sin dudar de ustedes y abriendo un poquito también las puertas a nuevos negocios que puedan llegar acuario económicamente también está muy favorecido porque Plutón rige la riqueza de ahí viene la plutocracia lo que no sé es ricos o económicamente favorables en qué porque eso depende de la carta astral de cada quien por ejemplo alguien que tenga Plutón en acuario pero en la casa 4 o en la casa 3 pues lo comercial y los bienes raíces en la casa 5 o en la casa 6 pues las inversiones en la bolsa o en negocios con salud eso es un poco difícil que yo lo pueda definir en un solo programa pero el hecho de que esté en acuario que rige la tecnología los trabajos sociales los recursos humanos agruparse entrar a formar parte de otros hasta la aviación y los aviadores todos los temas digitales la informática todo eso está favorecido y Plutón en los próximos 20 años ustedes imaginan todo lo que va a producir en tecnología y Saturno en Pisces pues que lo acabamos de ver es un buen momento para emocionalmente no dejarse afectar tanto por lo que sucede porque las personas Pisces tienden a estar muy cerca de las víctimas y los mártires y los sacrificados y gente que necesita ayuda pero si no saben hacerlo entonces se vuelven uno más del montón que necesita que le den la mano y que los ayuden o sea que con Saturno a ser muy realistas pero con Pisces a ser más espirituales Júpiter rige las búsquedas espirituales pero Neptuno en Pisces y Pisces rigen los encuentros espirituales y si Saturno está en Pisces ustedes en los próximos tres años están en el mejor momento para tener un encuentro cercano de tercer tipo con ustedes mismos en su soledad porque solo en la soledad está el camino que lleva primero a uno mismo y después al sendero eterno ese es el que ustedes deben buscar pero solo se da si encuentran con el que llega a ustedes mismos y ahí los dejo pensando y sintiendo ya vuelvo he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales en el ejemplo que voy a poner hoy me podría poner a mí como un gran narcisista pero voy a poner uno que tiene graves problemas ahora por ser tan narciso se llama Narciso Trump sí voy a poner la carta para él para el 4 de diciembre del 2023 cuando tiene una cita con Saturno con la ley y miren ustedes tiene a Saturno en Pisces en la casa 7 que es la casa de las demandas las querellas los pleitos los abogados pero también los acuerdos por si de pronto va a llegar algún acuerdo el problema es que Saturno se le queda allí hasta febrero del 2026 y en lo que llamamos una cuadratura con Géminis o sea en un ángulo recto y los ángulos rectos siempre son como chuzones problemas voltear una esquina ese Saturno está un poco complicado para él realmente pero vámonos un poco más allá como la luna negra rige los escándalos porque la luna negra rige escorpión y escorpión es como el veneno algo venenoso sale de adentro la lava del volcán la luna negra rige los escándalos y él tiene ahora la luna negra en la casa 1 la casa del yo de su personalidad o sea que a Narciso le van a mojar la melena porque él es ascendente Leo su imagen pública Géminis tiene una gran ventaja una labia la fantástica por eso es Chisminis como lo digo con frecuencia o sea que con la labia que él pueda tener se puede salvar de mucho de lo que estamos hablando pero de tomos la luna negra le baja su imagen pues no sé la imagen que tengan de él los que quieren tenerla además cada quien tiene la imagen de alguien según la imagen que yo tenga de mí mismo la imagen que yo tenga de mí mismo afecta la imagen que yo tenga de ustedes porque tiendo a compararme el problema es que la luna negra de él está en la casa 4 de nacimiento y en la casa 4 estudió uno el hogar las raíces sus padres y el país donde uno nace y si Marte está ahora allí Marte encima de la luna negra puede desencadenar en su país según el dictamen que le dé Saturno en la casa de los abogados más guerra Marte es atentados explosiones pues Marte es el dios de la guerra o sea que el color rojo de Marte el hierro y la sangre se pueden desbordar un poco en la casa 4 de Donald Trump que además como la casa 12 es la casa de los carmas y los sitios de reclusión cárcel hospital y el cementerio se la rige Leo y a Leo lo rige el sol pues para el 4 de diciembre él tiene al sol al lado de Marte muy tenso encima de la luna negra muy violento pero también encima del nódulo sur y el nódulo sur es lo que uno ha hecho en el pasado o sea que pues él tendrá que ser muy justo a la hora de saber y muy humilde muy humilde para ser un verdadero humus humano tendrá que ser muy humilde para aceptar que en la casa 8 le pagó a una etaira una etaira es que aquí no puedo decir lo que significa etaira pero busquen que es una etaira en Wikipedia porque los griegos adoraban a las etairas y la casa 8 es la casa del sexo en el caso de Donald Trump se la rige Pisces a Pisces lo rige Neptuno y Neptuno acaba de entrarle exactamente allí creo que como él nació con Neptuno en la casa 2 que es la casa del dinero le han costado bastante platica las etairas que él ha podido tener en su vida más llegar a algunos acuerdos ahora porque yo creo que los escándalos que los rige la casa 8 porque es la casa que rige naturalmente escorpión y la luna negra y Plutón que es como el volcán eso lo vimos en el programa que hicimos de Nixon como Plutón le llegó a la casa 10 en Géminis y explotó el volcán por chisminis por comunicaciones yo creo que lo único que puede salvar al señor Donald Trump de esta hecatombe narcisista que él a la cual lo llevó sumo de ser fue que pudiera aprender o que ya pudiera aprender a ser más humilde en en las imágenes que se dibujan de los narcisistas siempre los dibujan así como con la mandíbula levantada esa es la imagen del narcisista el del mal genio es así o sea los siete pecados capitales este es el de la lujuria bien después les hago el resto pero también ese Neptuno en Pisces que está perjudicando a Géminis pues lo veo como veo como complicada la vida no solamente legal sino afectiva del señor Trump me parece que la señora de Daniel de Donald Trump Belania tiene tanta altivez como la que tuvo que aguantar Hillary con su marido Bill Clinton en Colmes como si esto no fuera conmigo es más recuerden que dijimos que todos somos narcisistas porque el sol es el narcisismo y lo tenemos en nuestro signo pero el más narcisista es el Leo y Bill Clinton es Leo y recuerden y búsquenlo por ahí en los archivos que le pagó 850 mil dólares en su tiempo a una de esas etairas por exactamente lo mismo que está haciendo el narciso Trump en este momento como si nadie se fuera a dar cuenta pero resulta que los escándalos es para eso cuando sabemos que es un volcán que no está dormido pues cuando explota y el volcán lo tienen los señores entre las piernas hasta que explota claro y eso tiene su costo la casa 8 es la casa del sexo y del poder recuerden que la reje Plutón que la plutocracia el poder de la riqueza donde poder dinero y sexo van de la mano y eso está en todas las culturas en todos los gobiernos escondido o dado a luz pero funciona perfecto pues bueno el último representante de Narciso y eco lo tenemos ahora en Donald Trump que se define ese 4 de diciembre vamos a ver cómo estará para ese día y lo que sigue de ahí para allá ya vuelvo en una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida no sólo lo normal que es salud trabajo y dinero no también podemos hablar de tu vida familiar cuándo te conviene más casarte o cuándo tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir a estudiar todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por whatsapp al teléfono 305-380-6062 te espero una de las cosas que más nos vuelve narcisista como actitud en la vida es cuando uno está dando a los demás pero mira todo lo que yo te di pero mira cómo me devuelves mira todo lo que yo he hecho y mira cómo me pagas ahí está hablando el narcisista o la narcisista de modo que una de las mejores formas para controlar al narciso o a la narcisa que hay en uno es agradecer primero que estamos en el lado de los que damos y no en la emergencia de los que deben recibir pero cuando demos algo hagamos de cuenta que no somos nosotros los que estamos dando somos un puente para que una parte de la energía nos utilice como puente para llegar a otra parte de la energía que necesita que nosotros seamos el puente si no nos involucramos con dar tampoco nos vamos a involucrar con recibir por lo tanto una muy buena experiencia para no ser tan narcisista es aprender a dar y de parte de los que reciben aprender a recibir para que no creen dependencias porque cuando usted deja de darle algo a alguien usted se volvió el malo de la película porque ya no volvió a ayudar entonces el narcisista es aquella persona que le interesa crear dependencias de los demás para alimentar su ego si no hacemos esa vivimos con esa actitud es una energía que nos utiliza pasa y hace lo que tiene que hacer por eso es muy positivo estudiar el mito de narciso y eco porque eco era quien necesitaba la ayuda de narciso y él salió corriendo porque veía que no se podía no podía encontrarse con ella porque creía que se estaba burlando y el que se burla de sí mismo de sí mismo es muy sabio y lo dijo Gautama el Buda nos vemos en el próximo programa gracias Gautama el Buda